Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal en youtube rituales curaciones y secretos mágicos hoy estoy ya en la mesa preparando una vez más la ceremonia el ritual de la cena en la que compartimos todos y todas familia y amigos para recibir el nuevo año estamos 31 de diciembre hoy voy a compartir con ustedes lo que tenemos que hacer a las 12 minutos del siguiente día del primer día del año tenemos que conseguir cuatro que tienen que ser de este color monedas doradas de cualquier valor miren acá hay dos de 10 y una de 20 céntimos de euro monedas de cualquier valor por más caras que sean no necesita que tendrás más suerte que el que haya echado una moneda pequeña hay lugares hay una fuente en parís hay otra fuente en roma en la que tú te tiras le das la espalda a la fuente y tiras la moneda para atrás deseo esperando que este deseo se cumpla estos rituales son como las 12 uvas son como la sortija de oro en el centro de la copa son como el reparto de lenteja de arroz que alguien de familia de la familia acostumbra a darnos son como usar la ropa interior amarilla en algunos países como en perú y roja como aquí en españa para recibir el nuevo año este ritual es el ritual para tener abundancia en el año ritual para tener abundancia en el año con cuatro monedas entonces deberemos hacer no hacerlo recién iniciado el año el primer día del año o sea que el 31 de 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 enero nosotros en las 12 y un minutos cuando ya empieza el siguiente día el primer día del año nosotros vamos a agarrar cuatro monedas que ya tenemos que tener preparado así como en casa estamos preparando las uvas para tenerlas en un recipiente algunos ya los compran sin pepa para ser más rápido que no te equivoques a la hora de pedir cada deseo según la campanada o abriendo el champán pues nosotros tenemos que tener cuatro moneditas reparte en tu casa cuatro moneditas cuando los repartas antes de entregarle cuatro desea de todo el éxito toda la prosperidad toda la abundancia en salud abundancia en lo económico abundancia en el ingreso dependiendo del trabajo no abundancia de trabajo no abundancia de ingreso de dinero en el trabajo y se lo entregarle cuentas que este es un ritual pues para tener abundancia en el año tenemos que tener cuatro monedas doradas de cualquier valor nos pararemos en la puerta de casa y que haremos lo siguiente lanzaremos una no una no se nos vaya a escapar lanzaremos una hacia el frente no necesitas tirarla lejos solamente un juegue de un juego de muñecas al frente tuyo dirás esto es para que el dinero venga hacia mí luego lanzas una moneda hacia atrás de ti no la tiras como un ramo de flores de novia lo tiras nomás con un juego de muñecas que caiga detrás tuyo y vamos a decir cuando lo tiramos para atrás esta es para que pague todo lo que debo tenemos que escuchar el sonido a el suelo si tienes alfombra pues igual no importa no pasa nada lanzaremos una moneda hacia la izquierda iremos esto es por todo lo bueno que pueda y finalmente lanzaremos una moneda a la derecha iremos por todo lo mejor que voy a decir para adelante para atrás para izquierda para derecha todo tiene un significado háganlo háganlo antes de darse la vuelta a la manzana o después de darse la vuelta a la manzana después de comer las uvas o antes de comer las uvas párense en la puerta de su casa la de interior vale pero si fue en la calle mejor pero la de interior vale y vamos a lanzar la primera moneda hacia el frente de nosotros o sea lo que nosotros vamos a ver y vamos a lanzar la de esta forma no necesitamos impulsarnos para lanzarlo y esto es para que el dinero venga hacia mí lanzamos una moneda hacia atrás de nosotros y vamos a decir que esta moneda pague todo lo que debo a la izquierda con cualquier mano a la izquierda esto es por todo lo bueno que puede venir y finalmente hacia la derecha por todo lo mejor que voy hagamos estos rituales creamos o no unirá a la familia les dará más expectativas hablemos de este ritual antes de que sea el 31 de diciembre y que todos y todas se aprendan el discurso este esto es para que el dinero venga hacia mí esto es para que todo para que pueda pagar todo lo que debo esto es por lo bueno que pueda venir y por todo lo mejor que voy a recibir básico recibir pagar para que todo lo mejor que sea el 31 de diciembre y yo me voy a poner de pie y les voy a mostrar como lo haré yo el 31 de diciembre bien que nos encontramos en la puerta de mi casa puede ser interior como puede ser fuera la primera moneda esto es para que el dinero venga hacia mí bien esto es para que pueda pagar con esto todo lo que deba bien esto es para que pueda pagar con esto todo lo que deba se escuchó no? ahora a la izquierda esto es para todo lo bueno que pueda venir y ahora por todo lo bueno que voy a recibir feliz año gracias 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 me Gracias. 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 Gracias.